Muy buenas para toda la familia Manandúas. En este caso lo que denunció es la demora en recoger las basuras como tal en el barrio de Yandrea, tal como ya usted lo había anunciado, porque resulta que todo el día, desde la mañana, que uno saca la basura, dura eso hasta las 3, 3 y media que la recogen. Un día como hoy, por ejemplo, que llovió, entonces eso lo que hace es que descompone más la basura y genera a lo más más pérdidos en todo el barrio, porque es en todo Yandrea como tal, cada una de las cuadras con basuras. Entonces, primero el tema ambiental, el daño que le hace ese mal ambiente como tal a la gente, el problema de bacterias que causa eso. Y aparte de eso, que lo que también denunció es cómo esos cobros tan altos en las facturas para el tema de basuras, pero no tienen un servicio óptimo para la recogida, porque si a uno le cobran 35 mil pesos solamente para recobrar basura, entonces debería ser por lo menos óptimo y que no afecte a la ciudadanía, y que no nos afecte, incluso visualmente, porque visualmente la verdad el desorden es terrible, se ve muy maluco, los perros llegan a olfatear y a desgarrar las bolsas, y eso genera un desorden tremendo en todo el barrio. Entonces, en efecto, es esa la denuncia, el tiempo de demora en la recogida. ¿Cuáles son los días que tiene la empresa para el barrio Villandrea, para la recolección de las basuras? Para Villandrea son los días martes y viernes, solamente tenemos esos dos días. ¿Y las personas sacan la basura muy temprano, pero la basura dura todo el día, hasta que llega ya el carro, pero en horas de la tarde? ¿La empresa a qué horas pasó a recoger la basura? Pasaron a las tres y media. A las tres y media. ¿Y siempre pasan a esa hora o antes? Sí, ya es frecuente que pasan entre una a tres de la tarde, una a tres de la tarde. Ahí conocemos las denuncias que nos entrega José Luis, un habitante en el barrio Villandrea, sobre el tema de las basuras. Dicen que los habitantes muy temprano sacan las basuras, pero la empresa las recoge en la tarde y durante ese tiempo los perros, los malos olores, pues ocasionan, digamos, un tema de salud, porque las basuras quedan expuestas, como lo dice el señor, bajo la lluvia. A usted, gracias por la denuncia en Marandúa Noticias. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, y saludos a toda la familia Marandúa. Gracias.